Voy trotando, voy al metro Beluga, el que mejor está jugando, termino siendo cruzado Día domingo, día de partido Y ya estamos listos para salir al estadio Así que los invito a dejar su me gusta Y a disfrutar de este camión al estadio De lo que será el partido entre Colo Colo y Everton Y esperemos que sea el segundo triunfo de Colo Colo Como de local Estoy haciendo como la introducción es corta Pero nada, ya la hice en la casa Hoy día esperemos ganar, esperemos que Colo Colo Jode bien, mejore Y lo encuentro que eso es Ir mejorando partido a partido Lo que se va haciendo, todavía falta Como encontrar ese equipo titular Y esperemos que se encuentre en este partido Y así sucesivamente, yo creo que ya para el clásico Ya el equipo a un momento debería estar claro Y de ahí para adelante hay que ir mejorando Otra cosa, veremos si ya se repite La operación con las luces y todo Porque creo que hay bien algunos fotógrafos Que no les gustó tanto Pero se entiende por qué Así que veremos si eso se repite o no Ya voy llegando al estadio Hay una fila súper larga que llega hasta el metro Claro, súper larga hasta por aquí Cerca del metro Pedrero Creo que es de Océano O sea, no siempre es una fila larga Extraño que tanta gente esté tan temprano Bueno, yo creo que es día domingo Por eso quizás la gente llegó mucho más tranquila Con mucho más tiempo A diferencia de lo que normalmente pasa Que al menos en Tucapé llega la gente tarde Quizás el Océano es cuando llega la gente más temprano Pero nada, hay mucha gente Yo creo que hay buen ambiente Esperemos que ganemos Así que ya vamos llegando Aquí les muestro Por ahí pueden ver que hay mucha fila Todas esas filas, filas, filas Están por allá Estamos aquí en el estadio Aquí atrás está el estadio Esperemos ganar Nos vemos ahí adentro Hay gente, mucha gente en Tucapé Así que nada, ahí veremos Nos veremos adentro Siempre te vengo a alentar Porque tú eres toda mi vida Siempre te vengo a alentar Porque tú eres toda mi vida De corazón yo vengo a verte Dale, dale, dale Ponga en carma Vamos a salir campeones Con esta hinchada De puro corazón Dale, 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 daleola Uno, dos, tres Atención por lo que hay acá O sea, chen, chim, 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 chen Delé, coro, coro de Chine Vamos, campeón que tenemos que ganar, que es cancha, lo que deja de ganar. Sabes que siempre tal estamos y que nunca te fallamos campeón, eso sabes, sabes, sabes que el algo es el más popular. Quiero ver toda la gente, alentando en la galera, quiero ver los jugadores, bocando la camiseta, al voto eres mi pasión, al voto eres mi locura. Fui trotando, voy al metro, empató. Bueno, por esas cosas de la vida, logré acasar el metro. No sé cómo corrí desde Tocavera hasta el metro, lo agarré, así que estoy haciendo una combinación para ir para mi casa. Partido complicado. Peluga, el que mejor estaba jugando, terminó siendo expulsado. La realidad es que a Colo Colo le sigue costando, le sigue pesando tantos campos en el equipo. Le cuesta manejar el medio campo, le cuesta encontrar son líneas de pase directo para llegar a ocasiones de gol. Eso es lo que más le da costado, hay que ver cómo, si se puede manejar un poquito el medio campo. El keyword rojo estuvo momentos buenos. Como digo, a Colo Colo era el mejor y terminó siendo expulsado. En ahí varias cosas por mejorar. Todavía hay que seguir trabajando, pero lamentablemente esto pesa en el tanto cambio de jugador en el equipo. Esperemos que esto se pueda seguir solucionando, se pueda seguir arreglando. Todavía faltan piezas que tienen que entrar. Palacio, Lescano desde el principio, Dolos Santos, que para mí uno tiene que ser titular. Ahora, como no está Felscum, veremos si está él o Daniel Gutiérrez, que para mí también es una pieza que puede funcionar también. Así que veremos cómo se dan estos partidos, cómo va a ser mal equipo para Gokimbo. Espero que le haya gustado este cambio del estadio. Creo que lo va a cerrar aquí y no hay nada más que hablar. Lamentablemente no haber podido ganar, solo un empate, pero complicado seguir analizando Felscum. Todavía esa raya de hoy deberá seguir buscando, también tenemos errores individuales algunos jugadores. Así que nada, esas cosas hay que ir mejorando. Así que eso, me despido, abrazo para todos. Nos estaremos viendo el próximo Camino al Estadio. Y durante la semana con más directos aquí en el canal. Así que cuídense mucho, que alcancen, que estén muy bien. Adiós. Me faltó algo. ¿Por qué no pusieron las luces hoy para celebrar el gol de Venegas? Me faltó eso, me faltó eso, pero creo que también tiene que haber pasado algo con los fotógrafos. Porque hay algunos que no voy a sacar la foto del gol. Más grande y no me faltó eso, pero creo que había dicho que es bastante bonito o el peor o el hueco. Más grande, todo el hueco es muy raro. Y todo el hueco es muy raro. Y todo el hueco es muy raro. Te lo escuchás sonido. Y. Te lo escuchás.